Hoy en Bendita Apareció otro escándalo Involucra a Moria Kazan Éramos pocos y le cayó Otro escándalo a Moria Kazan La acusan de gnocchi a Moria Kazan Y además Todo un personaje La abogada que quiere ir a Showmatch Y además ¿Qué pasa en esta pareja? ¿Se separó Miriam Lanzón y Alejandro Fantino? Hablan de una crisis Entre Barbarita Vélez Y su novio Tomamos una decisión muy seria, madura Con Maribel Que veníamos Charlándola hace mucho tiempo Y además Relacionan a Pampita con Nacho Viale ¿Recuerdan? Toda la discusión por la China Suárez Benjamín Vicuña Bueno La China Suárez fue novia de Nacho Viale Atando cabos o genial Atando cabos por todos lados Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Muy buenas noches, bienvenidos Esta es bendita décima temporada Con ustedes la única, la más sexy, la más talentosa Y termina ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para que vuelva a besos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para que opines en Twitter con todos los pinportes que tenemos! ¿Qué pasó? ¿Estabas cansado, Pablito? ¿Que no te paraste? Eh, sí, 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 estoy ya en las últimas de enero, ya está Seguían dos programas a Pablito, ya no le importa nada, ya ni se para para presentar Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué serio que nos vinimos hoy? ¿Qué pasó? Estamos como... Es mi despedida en el programa, así que yo no voy a andar con ninguna paparruchada, ni payasadas, ni nada Viene depresivo Viene depresivo Saludos Para mí es como dice Recondo ¿Cómo? Increíblemente coincido con Recondo Un botoncito de sacochado Uno menos No es a flotar Yo te voy a decir una cosa Que se les vuela ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el mundo se separa Estamos haciendo una investigación con la producción de Bendita y nos damos cuenta que todo el mundo se separa en verano Sí Tremendo Bueno, la historia de la abogada, la abogada de uno de los casos policiales más espeluznantes que está hoy en boca en todos los noticieros Nos sorprendemos porque tiene un pasado en la bailanta de modelo Bueno, bien Colega tuya Obvio Estamos en el colegio de abogadas Abogadas, claro Señoras, abogadas Abogadas y así, también Viene bataclana que pasa Canta bien Iba a decirme de tonga Pero no Maglietti está un paso más adelante Ahí no está en el mismo club que Maglietti No Canta bien Disculpame, Edith ¿Es Maglietti o es Shaq y Kennedy? Hoy viene muy seria, perdón Después se va a parar Maglietti porque está divina con una minicora Se le ve la casita Pero ahora arrancamos con Moria Kazan Chicos, si algo le faltaba a Moria Kazan es un nuevo problema Acusada ahora, qué bueno Recibí ahí unos pesitos No sé cómo explicarlo Míralo Cualquiera podría decir que son las consecuencias de tener una lengua karateka Lo que hace que Moria no salga de un bolonqui y ya se meta en otro Pero en honor a la verdad Hay que reconocer que muchas veces la abuelonga no abrió la boca E igual se le complicó Como ahora que le tiraron con un pesado fardo Pero Moria tiró una de sus verborrágicas gambetas Y una vez más zafó con singular elegancia Apareció otro escándalo Que involucra a Moria Kazan Me la recontra succionan Éramos pocos y le cayó Otro escándalo a Moria Kazan La acusan de ñoqui Ustedes saben que viene de todo el tema de Paraguay No recuerdo No, 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 no Que ha llamado la atención de todo el mundo Su arresto en Paraguay Sus días en la prisión Lo que pasó después Que decidió desaparecer Y sí Y en el día de ayer apareció una información En el diario La Nación Que decía que Moria era ñoqui De una empresa de la provincia de Buenos Aires Voy a mi casa Agarro el pasaporte Me voy con mi tarjeta de crédito Esaiza y me voy Moria Kazan rompe el silencio ¿Es ñoqui o no? Impacto No, mi amor No voy ni a contestar ni a nada Porque Tengo las bolas llenas No, 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 no da No da, no da Es too much Es too much Me hartaron Que hagan lo que quieran Que piensen lo que quieran Ya me hinché las pelotas Y que hagan lo que quieran Porque no, no, no No puedo contestar a cosas sin sentido ¿Entendés? Es mucha pérdida de tiempo Me dan ganas de tenderle una mano A la persona que está mal Y vos sabés como soy yo De a favor De todo lo que sea Hablar y todo Pero no, no No conviene ¿Sí? No conviene Está todo bien Te respeto Eh... 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 Uno de mis abogados Está ocupándose del tema A mí no me gusta Molestar a la justicia Por temas tan banales Otro escándalo A Moria Kazan La acusan de gnocchi Pero no voy a permitir tampoco Que se use mi nombre Eh... Para decir cualquier cosa Se cuelguen Yo le la puse Vuelvo a decirte Numeral Me impresiona mi fama Es too much No tengo problema En que traten el tema Igual no lo puedo ver No... No me siento Ni ofendida Ni aludida Eh... Digan lo que digan Traten lo que traten Pues sé quién soy Soy memoriosa No soy rencorosa Soy rencorosa No soy memoriosa Eso es mi memoria Yo soy rencorosa Claro que a la hora De reseñar la entrañable Relación que mantiene Moria con los escándalos Mediáticos La lista es tan Interminable Como variada Lo que se dice Un verdadero menú Como para atender Los más variados Y exigentes paladares Su detención en Paraguay Después de dos años Que estallara El escándalo de las joyas Moria Kazan Llegó a Paraguay Tenía un pedido De captura internacional Hace dos años ¿What? ¿What? Es la imagen del día Moria La diva La one Como ella misma se dice Como ella se autodenomina Bueno ahí está Víctor Stinfale Y Moria Esposada Las acusaciones De sospechosas coimas Para promover Bedetongas En la tele Cuando vos me llamaste Y me dijiste Que te tenía que dar El 50 De lo que ganaba El bailando Por eso No, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón La que me ofreció La que me ofreció Toda la plata Vos me dijiste Moria quiero que maneje Mi carrera Y te doy el 50% Y vos me dijiste Yo no te puedo manejar La carrera Ahora De entrar al bailando Lo que gane Me lo tenés que pagar De entrar al bailando Lo que gane Me lo tenés que pagar Problemas con proveedores Y personal De un fallido restaurante Del cual se decía Del cual se decía Que era socia El encargado De cocina De su restaurante Le inició un juicio Por trabajo en negro Kazán Deberá pagarle 50 mil pesos También Por su restaurante Que tiene En sociedad Con Luciano Garbellano Recibió una demanda Por fraude De un proveedor De alfombras A quien le debería 30 mil pesos El mediático escándalo De los autos Con su expareja Javier Ferrer Vázquez Está muy comprometida Penalmente Ella tiene Más de cuatro causas Penales en contra Ay, me muero Yo siempre tengo Que escuchar Que me robé autos Ahora los autos Finalmente Se los sacó la justicia Están en un depositario judicial Son sinvergüenzas Porque los autos Obviamente que eran míos Ni siquiera míos De mi familia De mi madre De mi hermana Me emociono Yo jamás le saqué Dinero Al contrario Ella cuando yo Empecé a manejar todo No tenía ni programa propio Yo la dejé espectacular Le hice un piso terrible Los problemas con la ley No la dejaron en paz Ni cuando estuvo en pareja Con Luis Badalá Su relación con la justicia No es nada fácil Desde hace muchos años En 1992 La vedette Se vio complicada En una causa Con mercadería importada Y junto a Luis Badalá Tuvo que declarar En el departamento De policía Ya con el pintoresco Proyecto de Playa Franca Se comenzaban a desnudar Los primeros problemas Fiesta La 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 Así es la cosa Doña Con razón o sin ella Lo cierto es que pasan los años Y se le siguen colgando De las lolas A la nieja vedetonga Dijera el inolvidable Pepe Biondi Qué suerte Para la desgracia Moria Kazan rompe el silencio Es ñoqui o no Qué Bueno Lo único que sí puedo decir Es que yo extraño a la Moria Que salía combativa Hablar de todo Y ahí Con su lengua filosa La estamos La estaríamos extrañando Un poquito Aconsejada Aconsejada por sus abogados De que se mantenga En tranquilidad Silencio Pero a mí Su abogado Claro Es raro que Moria Se guíe por lo que dicen Los abogados Porque en general Ella siempre se manejó Con mucha libertad Está bien Con mucha soltura Pero nunca había estado En una celda Queda claro Después de esa experiencia Me da la sensación De que uno con la justicia Toma otros recaudos También me da la sensación De que como va a estrenar Quizás se está guardando Para el momento del estreno Que es una bomba Y salir a hablar en todos lados Bueno, pero sería la primera vez Porque finalmente En primer lugar de un estreno Uno sale en todos lados A dar notas A hablar Y a hacer prensa Igual en ese sentido Es una mínima defensa En ese sentido El espectáculo Que está por estrenar Moria Es una producción De Lino Patalano Y me parece que en ese sentido Lino Patalano Es un productor Que entiende perfecta La diferencia Entre lo mediático Y el espectáculo teatral No es lo mismo Una persona Que sale a los medios A aclarar cualquier tipo De tema judicial Que hacer prensa De una obra de teatro Claro, en eso tiene razón Si apareciera Moria En este momento Nadie le preguntaría Por la obra Sin embargo Si se guarda hasta el estreno Que en definitiva Creo que es lo que está haciendo Para priorizar su trabajo Que es lo que hace en el teatro Cuando aparezca seguramente La novedad va a ser Igual es algo Que nunca hizo Moria Eso Es la época de brujas Claro Nunca se guardó demasiado Y nunca hizo demasiado Ella salía Y te hablaba de todo Y te hablaba de todo Y contestaba todo Y ahora está Extrañamente guardada En este caso Su abogado lo que dijo es Han buscado todo tipo de recibos Porque pensaron A lo mejor se refieren A un evento Que haya hecho En algún lado No hizo ningún evento No cobró nada Y ha quedado claro Que no existe Ninguna relación Con aguas Claro ¿Cuáles son las pruebas? Entonces también Claro Primero Ante una acusación tan grave Y sobre todo Como está el tema Tan sensible ahora Del tema ñoqui Gente que despide Si está bien despedida O está mal despedida Es un tema muy sensible Hablar de esto Y sobre todo Con ella Que viene de una situación Ya golpeada Me parece que no era el momento De salir con este tema Si no había pruebas Si había pruebas Bueno Se la tendría que bancar Pero no es el caso Como está muy sensible El tema Quiero aclarar Que durante todo este mes Yo fui ñoqui de bendita Y a partir de ahora Bueno Ahí tuiteó Moria ¿Qué dice Moria? Dice Todos los que se cuelgan de mí Que soy el sol Son Plutón No son ni siquiera planetas Han sido degradados A planetoides Bueno Ahí es una auténtica Moria Hay más me parece Hay más Twitter Ahí se la agarró Está bien Twitter es como una Una forma de no contestar preguntas También Dice El último de los planetas Y está a máxima distancia Del sol Que soy yo Es además de ser Un Plutón Un planetoide Hashtag ¿Qué abajo? Hashtag Envidia Mi Pussy ¿Y el último? El último dice Que me la siga succionando Usurpando Y colgándose Pero que me pague Me compraré toallitas Con alitas Para darle mayor libertad A mi Pussy ¿De quién estaba hablando? ¿Del periodista? Lo ponemos Pero bueno Le mandamos el luce Porque aparte Extrañamos a Moria En este verano Ya va a aparecer Segura Bueno Lo que habíamos anticipado El verano El verano siempre trae amores nuevos Dicen que los amores de verano Son como las olas Vienen, rompen y se van Sí Hemos besado por primera vez En verano ¿O no? Yo tengo mi teoría Está para los amores de verano Y las crisis Porque vos durante el año Estás trabajando Compartes poco tiempo En las vacaciones No te queda más Que pasar las 24 horas Completas con la pareja Y empiezas a descubrir Todos los defectos Que pasaron por alto Con el estrés Durante el año Porque no te ves Y si no convivís Es el mejor momento Para encontrar reemplazo Entonces lo mejor que hay Es Cortás tipo septiembre Diciembre Ya empezás A mi lo que me preocupa Es que si en las vacaciones Uno se da cuenta De todo eso Que no se dio cuenta En el año Es muy jodido Lo que le espera En febrero a Batata No, pero ¿sabes qué? Ojo Porque la vida real Es de febrero a diciembre La vida real Bueno ¿Estamos hablando De gente humana O estamos hablando De la gente De las parándulas? No Hablamos de todo Y hablamos De los famosos Que también son humanos Y también se separan En verano Mira todos los famosos Que se separaron En este verano A ver Justo en la época Más calurosa del año Cuando se supone Que las altas temperaturas Pueden ayudar A mantener el fuego sagrado Del amor en la pareja Es que nos encontramos Frente a mediáticos amores Que al parecer Estarían dando Por terminada La relación ¿Qué pasa en esta pareja? ¿Se separó Miriam Lanzoni Y Alejandro Fantino? No 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 Jodiendo También hay rumores De separación Entre Alejandro Fantino Y su esposa Miriam Sí Lanzoni Se desmayó Lanzoni No quiere hablar mucho Del tema Que parece que las vacaciones No nos vienen bien Efra Sí Pues lo que dicen Las estadísticas No es así ¿Se separó Alejandro? No voy a hablar de nada Por favor El rumor está Que se separaron Sí Pues no quiero hablar de nada Pablo Te juro Me pone muy incómoda Esta situación Te lo pido por favor Aguanta Este verano Este verano está pegando Bastante fuerte Las temperaturas parece ser Que han hecho mucho daño mental Y entonces está jodiendo un poco Lo que son las relaciones de pareja Hoy en día parece ser Que llega el verano Y todas las relaciones de pareja rompen La chica se va con otro Y él se va con otra Esto es automático Llega el verano Y es que se les va todo Hablan de una crisis Entre Barbarita Vélez Y su novio Dicen que el hijo de Carmen Alquiló un departamento Fiesta La 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 Una campaña benéfica De esta super estrella Del fútbol japonés Que juega en la Borussia Dortmund Que debía superar A 30 niños Hacer un gol One Two Exactamente Él es Shinji Kagawa Como corrían los muchachos Sí Debía superar A 30 niños Y a su vez A dos arqueros Ah no solo 30 niños Sino que dos arqueros Metidos bajo los tres palos Ahí va Ahí va Ahí va Se habla de una Infidelidad En el medio Y de una posible mudanza Que Federico Está separado O en crisis de Barbarita Vélez Él decía una cosa Pero la cara de ella Ay la cara de Barbarita Sé que hay rumores De que estamos mal Y no No estamos mal Estamos bien El rumor de la crisis No sé dónde sale Se importa tres carajos Hoy en la mañana Concretamente En un programa de radio Se dijo que anoche Habían dormido separado Ay no Y eso quién lo cuenta Claro Y eso Que esta pensativa No estoy escuchando Lo que hice Sí Muchas cosas han pasado juntos Pero llega el verano Y rompen Está jodida la p*** sociedad Las parejas de hoy en día No aguantan Aguantan No aguantan Ni a la madre del otro Ni al padre del otro Es que no se soportan Es que Con cualquier cosa Discuten ¿Cómo termina entonces La nota con un lindo pico Beso entre los dos? ¿Y te lo comiste vos, gordo? Siempre triunfa el amor Eso se lo podés hacer creer A un chico de cinco años Uno al diez ¿Cómo están? Muy bien pareja Uno al diez Cero Me gustó Muy bien Y se nota mucho Pero no son los únicos Que le estarían dando Un feroz cachetazo cupido Ya que el gordo casero También se habría alejado De su pareja Por razones de cuernos mayor Perdón De fuerza mayor Y también Miguel Ángel Rodríguez Confesó públicamente Su separación Sumándose a todos Los que le están poniendo Cubitos de hielo Al tórrido verano Estamos hablando De Alfredo Casero Cuidado Él se acercó Hasta la casa De su ex pareja En Lomas de San Isidro A gritar desde la calle Por una supuesta infidelidad Y eso hizo Alfredo Casero Se expresó A través de Twitter Igualmente Si quieren ver mis cuernos Pueden venir Al Cha 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 Fest El próximo 25 de Enero Y a vos No te caben Pero a vos Se te para El porcentaje de divorcio Es muy amplio O sea Por ejemplo En el 2011 Que es lo último Que yo he podido consultar En el Instituto Nacional De Estadística Hubo 161.000 matrimonios Es que hubo 110.000 separaciones No lo puedo creer Que son un montón El 25% De esas separaciones Por lo que se ve Se dan después Del periodo vacacional ¿Cómo estás hoy Miguel? Macho menos Macho menos Bien Angelito Tranquilo la verdad Muy tranquilo Porque Tomamos una discusión Muy seria madura Con Maribel Que veníamos Habla marica Charlándolo hace mucho tiempo Tú intenta conocerlo más a él Y tú intenta conocerlo más a ella Intentaros conoceros Jugar al juego De conoceros De ver qué es lo que le gusta a uno Qué es lo que le gusta al otro Intentar buscar La congeniación entre vosotros Cuando las cosas ya no están Como uno quiere Me parece que seguir tirando Imagínate De la soga Podés caer en un lugar Que no es deseado por nadie Y sí Está bueno ese final Acordado Como vos decías Charlado Pero debe ser fuerte Y también porque 30 años Es muchísimo tiempo Lo dejo a tu criterio Sí Sí Totalmente de acuerdo En la vuelta del verano Dicen Hasta aquí llegamos No podemos seguir Manteniendo algo Que verdaderamente no existe Y que está mantenido Por la rutina Y cuando hay un tiempo de ocio Es cuando verdaderamente No saben qué hacer juntos No saben qué decirse Se notan aburridos Discuten constantemente ¿Te gustaría volver a enamorarte? Sí, la verdad que sí Sí, sí, sí La verdad que sí Lindo Estaba maravilloso, ¿no? Porque además en definitiva Desde todo esto Estamos hablando de amor Alabado sea Jesús Tío ¿Qué se le va a hacer? ¡Pim! Cuando la cosa no camina No camina Igual pensándolo bien En la mejor época del año Para separarse Porque por lo menos Da margen a buscar pareja Antes de que se venga El frío invierno Y nos agarra en tarlipes Sin tener con quién dormir Haciendo cucharita Ahí está Si querés mantener a tu pareja En el verano Agárralo fuerte Y si no, lárgalo pronto Y anda a buscar Anda a buscar Las 24 horas juntos No hay escapatoria Empezamos con el casting En el enero Es un momento ideal Para hacer casting Claro Esta sabe Cómo le gusta este tema Maglietti Me encanta Esa porque Escucha Lola Y mucha cosa Está para hacer casting A mí no sé si no me sienta Más el invierno Todo no sienta bien Yo estoy con años Sí, pero además Una de las cosas Que decía en el informe Uno de los chicos que hablaba Tiene razón Hoy en día La gente no se soporta Pero enseguida No se soporta Cualquier detalle Hace estallar la discusión Tenemos poca paciencia Con el que convivimos O quizás Hay muy poca paciencia La otra cara de la moneda De lo que decís Es Antes se soportaba todo Hoy Tenés la posibilidad No está Socialmente O sea No está tan mal visto Socialmente Tenés más libertad Antes Te casabas con un tipo Que no te gustaba Que pasaba cualquier cosa Te lo tenías que bancar Por el resto de tu vida Creo que Para mí es positivo Y otra cosa es No me diás nunca Hoy te entregás más fácil Hoy luchas menos Tampoco es un Tampoco es elogiable Viste Entregar las armas a tiempo Y sacar la bandera blanca Temprano No, pero también Alguna pregunta Algunos de los que Algunos de los que estamos Acá en pareja O Gani también Yo estoy en pareja ¿Estás en pareja? No, no, no Pará 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 Hasta donde yo sabía Bueno Está en pareja Felicitaciones Felicitaciones Bueno Para dar una pregunta Sin saber Ya le pedí perdón Hago esta pregunta Algunos de los otros Con nuestra actual pareja Nos pusimos de novios En verano Yo Hoy cumplo un año Uno Uno No ¿Vos? Verano no ¿Vos? No ¿Vos? No Yo no ¿Vos? Alguna vez sí Igual Bueno Vos fijate ¿No será que los amores Que nacen en verano Son de corta duración? ¿Mueren pronto? Por eso yo dije Los veranos Yo ya voy un año Y además te digo una cosa Edith El informe lo demostró Las parejas gays Siguen casadas Nicolás Escarpino Está chocho con su marido Lo vi ahí en el informe Gritando como loco A Pepe Sibrián Que está casado hace mil años Yo hoy festejo Un año de amor Y Ricky Martin Anda con un nuevo romance No sé cómo es la vida De los heterosexuales Pero los gays Duramos mucho De verano a invierno A invierno a verano A ver Estamos con la gente Que opina en Twitter También y se prende A todas las propuestas Como en el hashtag Que tenemos en el día de hoy Bendita Hashtag Bendita Bendita Mira Y si no Hacemos casting Acá tenemos Está a punto de caramelo Por lo que yo percibo Escuchame Este está en el casting Todas las chicas del canal Lo vienen a conocer personalmente Porque aparte está soltero Está soltero Chiquito Bueno, bueno Pará, pará No solamente a los hombres Mostrá las mujeres Ahí tenemos una linda mujer Mostrála Juli Juli está en casting Pero por favor No quiero que te vayas con Jero Porque Jero Ahora que la tenemos soltero A Jero Todas las chicas del canal Lo vienen a conocer acá al piso ¿Tú conoces a Jero? Te dicen todas No, no, no Subí Diga, mirá Habría que ver Qué pasa entre Juli y Jero Juli y Jero A ver qué dice Bendita me cabe En las vacaciones Te separás O te volvés a enamorar Yo siempre me separo Dice Sabrina Mira Que no tiene suerte A ver Nico Ricota Preti Es toda una excusa Que usan los que no pueden mantener una relación Dice No, mentira Mira, vos pensá que en este país además Las vacaciones coinciden con las navidades y el fin de año No, hoy es tremendo ¿Entendés? O sea, es un momento de crisis absoluta Mirá lo que dice El amor es como una paloma Viene, te caga y se va Ché Esto es tremendo En realidad lo hizo el equipo de producción Porque es una manga de envidiosos ¿Por qué hay un círculo de famosos? Sobre todo los famosos así como más modernos Entramos ahí nosotros Los cool Los cool Nosotros no No, no entramos En esta categoría no entramos No, yo no entro ni Yo no entro ni aunque me empujen No Claro A partir del rumor Hay un rumor que está ahí surgiendo por ahí Pampita con Nacho Viales Genial Parecería ser que están juntos Pampita y Nacho Nacho que salió con la China Suárez Eso Eso Es como una ventana Eran los que cenaban juntos Sí Cenaban juntos Ahí Vicuña conoció a la China Suárez Y cenaban en Miami Hay un círculo de famosos Muy pero muy reducido Que es como que si vos entras a hacer las flechas Se los intercambian Una cosa pero una promiscuidad te digo Terrible Es clave de su Es clave Marí Sequela recientemente desengañada Pampita no pierde ni un minuto Y sin tiempo para extrañar los problemas Ya se metió en un nuevo y entreverado Romance con mucha tela para cortar Y ahora si nos vamos a meter en una Fiesta La 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 Relacionan a Pampita con Nacho Viale ¿Por qué razón? Nacho Viale que es el nieto de Mirta Alegrán Y el productor de los programas de su abuela Aparentemente habría viajado a Punta del Este Para arreglar la presencia de Pampita en el programa de Mirta Pero, dicen que se quedó mucho más tiempo Y así, y así Aparentemente, todo aparentemente Iniciaron una relación Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el... Claro, todo esto tiene toda una connotación Quieren sexo, quieren sexo Porque ustedes recuerdan toda la discusión por la China Suárez, Benjamín Vicuña Bueno, la China Suárez fue novia de Nacho Viale Habla cómo está, cómo no está, qué hacé, qué hacé, cómo te va Pero también dicen que Nacho y Pampita se conocieron Dura, 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 dura ¡Es una piedra! Durante las grabaciones de la dueña Dejá hablar también un poquito vos, querido Porque yo te corto para explicarle al público también Y donde Benjamín Vicuña, en ese entonces esposo de Pampita Era uno de los protagonistas Atando cabos, sos genial, Catarina Atando cabos por todos lados Y tanto todo tiene que ver con todo Que no es descabellado plantear que existe un reducido Círculo hot de la farándula Basado en estos cuatro fantásticos del cachondeo Por donde transitan, transitaron o transitarán Todos los demás famosos del ambiente ¡Impacto! La Fogosa Pampita, por ejemplo Está vinculada sentimentalmente con Martín Barrantes Pico Mónaco, Chano Charpentier Nacho Viale y Benjamín Vicuña Mientras que el galán chileno a su vez Le brindó hospitalidad en su motorhome A niñas del calibre de Isabel Macedo Natalia Oreiro, Romina Gaitani Brenda Gandini y la China Suárez ¿Me sigue señora? O repito desde el comienzo Por otro lado La China Suárez se meneó de lo lindo Con Nicolás Tachorriera David Bisbal Nicolás Cabré Benjamín Vicuña O sea, el ex marido de Pampita Y Nacho Viale Que haciéndole caso a su abuela Pidió que no lo llamaran Porque no iba a estar Ya que se la pasó muy entretenido Con Gandelaria Tinelli Pampita Sofía Samos Los Aira Nara Lali Espósito Y bingo La China Suárez ¿Y ya dije que la China estuvo con Cabré? Ah, porque ahora sí Abroches el cinturón Nicolás Cabré Salió con Sabrina Carvallo Celestecín Marcela Klosterboer Agustina Cherry Rocío Guirao Díaz Florencia Torrente Soldeda Fandini Romina Gaetani Eugenio Tobal Y más si Esto es un revuelto Gramajo hormonal Che Chao ¿Cómo puede ser Que ninguno de nosotros Entre en este círculo De los famosos Todos contra todos La promiscuidad andante Una locura Ahí son pocos Los que se han superpuesto Pueden probar No funciona No saben Conocen a otra Sale poco Sale poco Están todo el día grabando Van a los mismos lugares No, son compañeros de trabajo Ese es el problema Van a los mismos lugares El problema es que salen siempre a los mismos círculos No se mezclan Viajen más en subte En colectivo se conoce gente Muévanse Ninguno de los que está ahí viaja en colectivo No 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 se van a seguir en un colectivo Yo creo que a todos esos Lo que más les gusta Es salir en la televisión Obvio Te pagan ¿Vos decís? Yo digo que sí Es una buena estrategia No, yo lo que digo es que si estás 12 horas por día Con un mismo elenco Lo más probable es que Si no tengas tiempo Para hacer otra cosa Y si no tenés tiempo Y te vinculas con alguien Pero en cada elenco En cada elenco Lo más probable es que Si no querés que tu romance Sea noticia Te puedas enamorar Del camarógrafo también Claro Pero tú estás en el camarera Haciendo tiempo Que llegue su cena Con el camarógrafo No tiene un beso Los microfonistas Se están quejando acá No se olviden Que los besos No son de mentira Bueno, pero en cada elenco Te enamoras Y sí, parece que sí Y con Nicolás Cabré Sí Si trabajás con Nicolás Cabré Te enamoras Los tiempos muertos Entre escena y escena Son largos Uno se aburre Ya hiciste todo el libro De Sodoku El crucigrama Y que antes Te comes al compañero Yo hace un mes y medio Que estoy acá Y no estoy enamorado De ninguno de estos Y estuve cada tiempo muerto A ver que dice la gente En Twitter Dice Bendita me cabe Es nuestro hashtag Jojojo A un par les queda Chico la pantalla Chica Jaja Otro lugar Donde buscar No tienen Y no, por eso Van a los mismos boliches Van a los mismos lugares Johnny Fernández Dice Aguante Pampi Le devolvió la pelota A la China Desde Uruguay Le damos el aguante Dice Mira que bien Había otro caso también ¿No? El de la princesita El de la princesita Bendita me cabe Es increíble Los famosos se ponen De novios Cortan y a los 15 minutos Tienen otro ¿De dónde los sacan? De una bolsa Sí, aparte Es verdad Le sobra Tiene un año Llorando por un desgraciado Sí Es verdad Se termina muy rápido Sufren muy poco Si sos famoso No tenés que sufrir Al toque uno por otro Deben tener psicólogos muy buenos Se recuperan en 48 horas La historia de Cecilia Milone Hace cuánto tiempo que venimos con el tema de Cecilia Milone Que se había enamorado De ahí surgió un nuevo verbo El de milonear Yo miloneo, tú milonea Nosotros miloneamos A través de esa nota Esa famosa nota que hizo Y esta historia de tantas idas y vueltas Con Nito Artaza Pero Nunca se evalúan los daños colaterales ¿De qué estamos hablando? La hija de Nito Artaza Hermosa Una divina persona Talentosa Divina Sabrina Artaza Sabrina Artaza Está actuando actualmente en el diluvio que viene En el teatro ópera Le está yendo muy bien Y es una gran talentosa Canta, baila Actúa bien Es talentosa Pero tiene Nadie pensó en esta chica Mirá cómo lo digo En el talento En el talento de esta chica Que ahora vive con este karma Que cada vez que hace algo Que presenta algo Siempre le preguntan ¿Y tu papá con Milone? A ver Se sabe que los hijos de los famosos Suelen tener el camino allanado En algunos aspectos Pero en otros La cosa se les complica Cómo le viene pasando a Sabrina Artaza La hija de Nito Que es actriz Y se está por casar Pero difícilmente Los cronistas se interesan Por sus actividades En cambio Todos le preguntan Por las múltiples andanzas De su padre Como ahora que circuló La versión de que Cecilia Milone Estaba en la dulce espera Anunciamos esta bomba Antes de irnos al corte Le dice Que hay un posible embarazo En la temporada Estaría embarazada ¿Quién? ¿Quién? Cecilia Milone ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Viene un nitito! ¡Hola! Hace más o menos 15 días Que pensamos Que arrancamos Ya me hablaron De compromiso Casamiento Y ahora embarazo En febrero Estamos de divorcio El señor Ingl Se dijo Se terminó Lutti dijo Que en marzo Cecilia iba a dar La noticia De su embarazo Estaría embarazada Cecilia Milone ¿Qué aso? ¿Qué tenemos que pensar de eso? ¡Qué pregunto, estúpida! ¡Que es apuradito! ¡Celutti! ¡Que es apuradito! ¡Celutti! ¡Eso es gracioso! Es lindo buscarlo, chicos Eso es lo más divertido Como los conejos, ¿viste? ¿Pero qué chas, José? Pero la búsqueda es tan lindo Y uno hace lo que puede ¡Felicitaciones, eh! ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Estás embarazada? No, no ¿No? ¿No, no? ¿Desmentido? ¿Desmentido? ¿Desmentido, completa y absolutamente? ¡Impacto! ¿Cómo te enteraste vos? ¿Por qué esto empezó a surgir? Me felicitó, Nito ¡Que es apuradito! ¡Celutti! Tenía el celular en la mano Y me dice ¡Estás embarazada! Mira ¿Así? ¿Llamó asustada a tu hija? Con este rumor Con este rumor Con este rumor ¿Qué televisión que tenés? El que la entendió, lo entendió El que no la entendió, bueno Le llamó Sabrina ¡Oh, no! ¿Es cierto, papá? ¿Es cierto, papá? ¿Es maravada o no? No, en absoluto ¡Mamá! ¿Llamó la hija a Sabrina? Sí, sí, sí ¿Hablaste con él? No, no, habló con él Pintón el hombre Está el rumor Que estaría embarazada Milone De tu papá Salís y bueno Te preguntan de esto Estoy como Un poco cansada Que me pregunten del tema Loco, basta Ya me parece demasiado Un montón Estoy como Un poco cansada Que me pregunten del tema Salís y bueno Te preguntan de esto Por favor, basta Si sería así Mi papá sería la primera Con la que lo hablaría, ¿no? ¡Mire! ¿Cómo te enteraste vos? Porque esto empezó a surgir Me felicitó Nito ¡Ah! El día que te cases Si ella va a estar o no ¿Eso lo estás pensando? No sé, vamos a ver Ay, cómo me gustan estas cosas La verdad No creo que vaya a ser La primera persona La que Nito le cuente Ni se te ocurra Así venga de escalar el Everest O de rescatar a pingüinos Empetrolados en la Antártida Fija que a la piba Le van a consultar Por el alegre accionar De papanito Pasen y vean ¿Qué te pasa a vos Con este tema De tu padre De Ceci Ahora que dice Que se van a comprometer Ya me hinché las pelotas ¿Quién dijo Que se van a comprometer? No, no sabía Mi papá sería la primera Con la que lo hablaría, ¿no? Eh, no Te acabas de enterar, Sabri Lo dejo a tu criterio Me toca venir a la tele Y obviamente Que me pregunten Por mi viejo Y... Perdón Pero tengo las bolas llenas ¿Papá afina sobre tu novio? Macho menos Macho menos Es vigilante Fue vigilante Ya no lo es tanto No, no, ¿sabés qué no? Que es más del estilo entregador Que es apuradito Si estás con un hombre Si estás con un hombre Ah, es de ese equipo Es de ese equipo Estás cuidada Corta la bocha Aparte mi novio es... Por lo menos aparenta ser un tipo muy serio Ahí está Manu El hombre de la sonrisa de acero Y mi novio ahí le mete, le mete remo, le mete arro Compuensa Vamos a ganar ¡Eso! ¡Vamos! 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 El padre de la señorita Uno de los grandes artistas ¿Y tu novio? Obviamente Uy, justo este otra vez Se acaba de poner de novio Se acaba de poner de novio Con una mujer que ella Mi papá sería la primera con la que lo hablaría, ¿no? Yo me estoy enterando que mi papá se puso de novio ¿Qué es la conchita? Estoy como un poco cansada que me pregunten del tema Salís y bueno, te preguntan de eso Por favor, basta Así es la cosa desde siempre Cada vez que algún medio se le acerca a la hija de Nito Seguro que es para preguntarle algo Directamente referido a su comediante y famoso progenitor Debe ser por ello Que cuando le dieron la chance de preguntar a ella Se desquitó con papuchos sin miramientos Cuidado por lo que vas a preguntar ¿Alguna vez le fuiste infiel a mi mamá? No Si alguna vez te lo voy a contar Ya estoy grande Te lo voy a contar a solas ¿Alguna vez si te tengo que contar algo? Te lo voy a contar a solas No ¿Me estás queriendo decir que le petigé? No, en un programa Yo lo tomo como una broma No Así que no Eso te lo voy a contar a solas ¿Pero qué? ¿Tenés algo para contar? Decime que no te hicieras No, en absoluto Eso te lo voy a contar a solas a vos Si alguna vez te interesa saberlo Ya estás en edad Tenés 19 años Pero te lo voy a contar a solas Así que Enfocar el reportaje para el lado periodístico Perdísimo Bueno, te voy a dejar Ay por Dios Qué momento En ese programa Que ella le permitió Mentir Menito Nosotros mujeres queremos que nos mientan Por favor Qué momento Habitación como era Habitación 414 Cuando nadie está obligado a declarar en su contra No Y muchísimo menos a un hijo No Dicen los psicólogos infantiles Que a los chicos no hay que decirles lo que no preguntan Pero que cuando preguntan hay que decirles la verdad Sí, pero no era la chica en la cámara Y viéndote todo el país Ya era adolescente Y aparte eso Por el colmo quedó en el archivo Eso es cuando te preguntan si existen los reyes magos No las demás cosas A Sabrina Artaza Existen los reyes magos A Sabrina Artaza me gustaría darle un consejo Porque lamentablemente cada vez que te agarren la televisión Te van a preguntar por tu papá Vos date la mani y mete el chivo de la obra que estás haciendo Si no venís a casa que yo te explico Claro, claro Hay que meter un muy buen chivo Y bueno, relajarte Pero la verdad que lo toma bastante bien Tiene mucho sentido el humor Pero le dé a romper Que todo Lo decía ahí en el informe Todo el tiempo le estén hablando de su papá Y de las andanzas de su papá Y además que todavía la relación con Cecilia Milone No está del todo bien Cuando ella vuelva de la temporada Dice que se van a juntar a tomar un café Para terminar la situación No terminar la situación No para terminar bien Porque eran amigas Muy amigas Antes de que todo se haga público Eso es terrible Eso es terrible Que eran amigas Miren el look de Maglietti Que está tan linda Parate si querés Maglietti Que está tan linda La verdad Hoy la vimos Ahora no hago la serie Me quiero parecer a Oscar Es una mezcla muy europea Venite 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 acá conmigo Se le ve la casita Me da como vergüenza La casita No se le ve la casita Malo No Más vergüenza me da a mí Pero está como vergüenza Estar parada acá ¿Qué se va a dar cuenta? Se te ve todo la verdad Desfila con esta música ¿Cómo es? Con vos Desfila Se va a desfilar en el desfile Que se va a ver el fin de semana En la pantalla de Canal 9 Vamos Así se despila Vamos Maglietti Ahí voy yo No, no Así no Así no Buscari A ver Buscari A ver Buscari Como despila Buscari Ponemos una música buena Bastina Mando Después de fila A ver los Twitter Teníamos Twitter De este tema La gente opinaba Ahí está ¿Qué dices antes? A mí siempre me preguntan Por mi viejo Y no es tan conocido Como Nito Pero no me quiero imaginar Esta chica Pobrecita Es terrible A mí me preguntan Imagínate Preguntan por tu mamá Cheito El desubicado A mí me preguntaban Por mi hermana siempre Me decían Ay tu hermana Que está en estudiado O sea Está en estudiado ¿Y vos qué contabas? ¿Qué? Pesado Me rompía Que me comparen Con mi hermana Todo el tiempo Jere dice Pienso Que es una pobre chica Y que no tiene la culpa Del padre que tiene Saludos al panel Y a Maglietti Dice Jere Pobre El padre Lo pacaría un poquito Me parece Pesos 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 Bueno ¿Cómo les cae El rifle Varela? El boludo Madonita Querida Nos cae bien Nos cae bien Ya dijimos Por lo menos yo Que el hombre Que usa más cremas Que La mujer Está un poco Como que no está Dentro de mi gusto Personal Tiene demasiado cuidado Por el look Pero él me cae bien Le tiene que gustar A Agostina En todo caso Está Parece que está enamorado Pero nosotros Tenemos información Que está atravesando Un momento durísimo ¿Por qué? Sí Y aparte Si uno mira bien Sus performances En el noticiero Te das cuenta De lo que nosotros Estamos contando Hay que mirar Con un ojo clínico No estaría pasando Su mejor momento El rifle Varela No es por eso No es por eso Son otros problemas A ver Miren Atentos El informe A ver Qué piensan De lo que le está pasando Al rifle Varela Parece que de un tiempo A esta tarde El rifle Varela No duerme Lo suficiente Necesita vacaciones O directamente Le vino el viejazo Porque el otro Era joven Dicharachero Está cada vez Más errático Inconsciente Isoporífero ¿Qué pasó? Se terminó el café En la redacción Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas noches a todos Hablaja, hablaja, hablaja Hablaja, hablaja, hablaja Hasta la una Estamos juntos Aquí en la tarde En la tarde En la tarde En la tarde En el atardecer Un día quitado Mirá Qué locura ¿Ese es el programa de radio? No Ay Dios Esto se mantiene de noche Claro, b***o Bueno, el tipo estaba muy cansado Recién había llegado a las vacaciones Y ya no daba más El pobre muchacho Bueno Mancame en esta Había que comer todo De riquísimo Bueno, señorías Vamos a hablar con el rifle De este gol de Messi Que no fue el mejor gol Exactamente Que perdió el premio Puskas Con el gol del brasileño Pero Le hicieron un flipbook Flipbook change ¿Eh? 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 Eso que hacíamos Cuando era chico Con un anotador Que le ponías Un dibujito en cada hoja Ahí tendría que haberme dado cuenta Que tarde o temprano Me iba a pegar mal Y después la tiraba así Vamos a ver A recordar Qué lindo que mirarte Armando un duernal Dar el gol De la Atlético De Biluado Cada tanto me fumo un porro Para que la gente Vuelva en sí Y tenga en su retina Y en su memoria El gol Que le hizo En esa final de Copa del Rey Se me hace agua la boca Quiero que empiece el carioca Quien va a ser el burro Que le metan mecha a este churro Y lo encontró Y le dieron la camiseta de Messi Un nenito más grande Todo Al ir aquí Estaba bajo El efecto de estupefaciencia Que después Nos enteramos que era todo mentira ¿Qué te pasa vos, pibe? Que en realidad no era El mismo chico ¿Qué dice? Y que en realidad El primer chico Que apareció con la bolsa No era iraquí Sino afgano Al retina Y vamos Y vamos Fumón Hay campeón El primero del verano Y es independiente Pero no jugó Ojo River ¿Para qué fumás Si le hace más? ¿Cómo extrañamos Al otro rifle Ese que le ponía pilas A todo Aunque sea para llamar la atención Rapinear cámara O ganarse minas Toma Toma merca Y le gustaba Que la haga el amor ¡Vamos Campi! ¡Genio! ¡Te amo Campi! ¡Te volvó mami! En fin Ese loco lindo quedó atrás Hoy El egocéntrico periodista Lamentablemente Es el día y la noche Y hablando de noche ¿Por qué no le garpan Al pobre pibe 15 días en medio de la pampa Para que se haga una cura de sueño? De Messi El tema de que Hace un par de semanas Apareció un nene Entre comillas iraquí Con una bolsa Con los colores celeste y blanco Ya estás perdido ya Y el número 10 Escrito en birome Con Messi Ya Iraquí, iraquí, iraquí Bueno La televisión kurda Lo fue a buscar Al retinario Y lo encontró Bye bye Al nene Pero Pero La foto era De hace dos años La del chico con la bolsa Contacto con el público Y contacto con la falopa de droga Ahora Porque trabajaste durante la mañana La tarde La noche Son las 12 Vos te querés ir Y tenés el programa Que te dura hasta la una de la mañana Pero tan pará Le pones onda Y la frase no viene No viene Pero vos sabemos Los horarios que tenés Este chico trabaja tanto también Bueno Pero a lo mejor Tuvo un día En el que le salieron varios trabajos Tuvo que grabar un programa Tuvo que ir a hacer alguna nota Alguna entrevista Ir a ver algún partido A veces se te junta el trabajo Y son esos días Que tenés que trabajar hasta la una Y la verdad es que La neurona tiene un límite A mí no me importa Verdaderamente Si puede armar una frase o no Pero hay varias razones Por las cuales no lo dijeron ¿Por qué? Tiene pelo Flaco naturalmente Y además tiene altura Todas cosas que no podré Aún uniendo la frase bien Vos sos talentoso Y aparte te voy a decir algo Tiene un bombonazo al lado No, un bombon Lo queremos Porque después se enoja Se enoja Mata a buscar enemigos No sé si entiende El humor de bendita Estaría dentro del grupo De famosos Que no entienden mucho Las cosas del humor de bendita No me digas Pero por eso queremos Un rifle hermoso Tanto Claro Nosotros Basta de buscar enemigos Vos entiendes Que tenemos gente amiga Ya tenemos A ver que dice la gente Que entendió De lo que dijo El rifle Varela O que le pasa al rifle Varela Pobre rifle Necesita un poco más de vacaciones Saludos desde Río Tercero Los veo siempre Bueno, gracias Flor Claro, porque volvió de vacaciones Hace poco Pero a veces te pasa Que te cuesta volver Acomodarte en las vacaciones El rifle está embobado Con agociol Y dice Nada más que eso Y qué bien Que desfilás Muscari Te dicen Jere no será este Jero No Este Jero Este Jero Y Jero con G Jero con G Jero con G Bueno Jero Jero con G Jero con G No sé Igual mejor era este Me parece que este G Patea para todos lados Porque antes dijo Qué buena que está en Maglietti Y ahora desfiló ¿Qué quieres papá? Todo Se pone celoso Ya Se pone celoso ¿Tenemos uno más? No Ya está Listo Cerramos Basta Determinó ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dos Dos ¿Qué? Son dos Opina Opina A ver Aparece por el preceptor ¿Vos te diste cuenta Que desde hace muy poco Tenemos en el estudio Bob Marley? Ay lo vi Es verdad Me encanta Bob Marley ¿Cómo va? Se va Se va Me encanta Miralo Miralo Búsquenlo Vamos que estamos cerrando Hermoso Bob Marley Muy bien ¿Cómo les cuesta aparecer en cámara? Bueno chicos Tiene periodo de captura Me dice Bob Marley Por eso no quiere aparecer en cámara Chicos Tremendo el caso Uno de los casos Que está acaparando Toda la atención Tiene que ver con un crimen Terrible Que ocurrió En Santa Teresita ¿No? No En la familia La encontraron en Santa Teresita En Ramón Mejía La encontraron en Santa Teresita Nosotros no nos vamos a meter En el caso de los policiales De policial en sí Pero sí la abogada Que realmente Nos llamó poderosamente Tenen atención Y tenía la abogada Además Todo un pasado en el mundo Del espectáculo Y te lo vamos a mostrar Y además Leo DiCaprio Y mucho más en el próximo bloque de Bendita En el próximo bloque Ahí la tenemos A la abogada Que defiende En principio con él A Claudia El Corica Es de día abogada De noche con bianchera De noche con bianchera Perfecto Muy bien Y puede haber más Y ahí estamos viendo Y a la imagen del Papa Y la vamos a volver a convocar Porque Leonardo DiCaprio Estuvo con él ¿Le pidió un milagro? Seguimos con mucho más Bendita Décima temporada Miren quién llegó ¿Quién llegó? Acá bendita Por supuesto Nuestro amigo Pilarcito Y las chicas Bienvenidas Como siempre Pilarcito De bingo Oasis Pilar Por supuesto Donde divertirse Es parte del juego Acercate Anotá Kilómetro 50 Del ramal Pilar Entrá en un mundo de diversión Jugá con máquinas de última generación Disfrutá de la única sala del país Con shows todos los días Con artistas del primer nivel Y como siempre La mejor gastronomía ¿No Pablito? Claro Además en febrero Seguimos con sorpresas Te esperamos para disfrutar El show de los bandoleiros Y además El club de amigos Oasis Sortea una moto Y una consola de juegos Para más información Llamanos Al 0230 4473630 Gracias Pilarcito Y a las chicas también Siempre diversión Buena gastronomía Siempre shows Y bueno La mejor manera de divertirse Ahí en el bingo Oasis Pilar Leonardo DiCaprio Qué actor Cómo me gusta Este año Si no se gana el Oscar Está todo mal chicos Hoy Hoy se estrenaba el Renacido Así que vamos a apoyarlo Suerte Aparte Gran actor ¿Y a quién fue a buscar Para ganar el Oscar? Para ganar el Oscar No Para ver si puede hacer Algo por la novedad vigente No Eso fue de mentira Nosotros sabemos la porra ¿Puedo decir que fue a usarlo al Papa? Ya agradezco Le fue a pedir al Papa Estamos en condición No, para, 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 para Leo DiCaprio Sí Merece el Oscar hace siglos Nunca se lo dieron Si fue a ver al Papa Y le da en el Oscar No, ya está Y también tiene que agradecer La novedad que tiene Parece que está con Rihanna Ah, Dios a Rihanna Pero él es un divino total Y le fue a pedir el Oscar al Papa Mirá A ver Y ahí estamos viendo Y a la imagen del Papa Alabado sea Jesús Leonardo DiCaprio estuvo con él ¿Le pedí un milagro? Ah, hay que ver, hay que ver, hay que ver Leonardo DiCaprio se dio el gusto De conocer a una de las personalidades Más importantes del mundo Para mí la más importante del mundo Seguido Porque es el Papa Francisco Avemus Papa Esta reunión con el Papa Ay, qué rica que está la Papa Es porque Leonardo DiCaprio Es un verdadero adalid Por la preocupación por el medio ambiente Que Dios les re-bendiga No se conoce aún Qué temas hablaron en la audiencia Habla cómo está, cómo no está Qué hacés, qué hacés, cómo te va Solo se supo que el nombre de la estrella de Hollywood Estaba ya en la agenda del Papa Padre, quiero confesarme Sí, hijo Radio Vaticano lo que dijo Es que esta audiencia privada Se pudo hacer realidad Porque precisamente Esa preocupación que tiene Leonardo DiCaprio Es compartida por el Papa Francisco ¿Le pedí un milagro? Y él a su vez Le llevó un hermoso libro de arte De Hieronymus Bosch Nada menos Aguantá Que le obsequió al Papa Me parece que le gustó mucho Ese obsequio Una de las malas lenguas Dicen Que probablemente cuando besó su anillo Quizás pidió la bendición Y dijo Ay, que este anillo ¿Vamos a repetirla? Mirá, con los miracas Mire Y el Oscar va a... Matthew McConaughey ¿Le pedí un milagro? ¡Fuck you! El deseo de todos Que es la paz No se conocen Todo lo que habló Mostraron ahí para la gilada Primero el saludo y después los regalos Primero el saludo y después los regalos En el medio hablaron a solas Claro A esa era la importante Traductor de por medio Bueno, hay que hablar con el traductor Para que cuente realmente lo que habló En la reunión con el Papa Francisco ¿Qué le prometió a cambio de la Óscar? Yo soy de San Lorenzo Escúchame ¿Y yo qué vos, Edith? ¿Qué? Iría a visitar al Papa Para pedir un lugar A ver si a la vuelta de las vacaciones Lo estáis teniendo Uy, Dios Papá Te lo está poniendo muy difícil, Muscari Ay, no sé Tenés que juntar a los dos papas Para pedir eso Me pongo nerviosa Me voy a arrugar Animales que tengan plumas Chao, Nico Me encantó Me encantó Uno, dos, tres A ver si podés Arregó Pinguino Canario Sí Avestruz Cóndor Paloma Gacina Colibrí Tenés que llegar acá ¡Ah! 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 ¡Sigue! ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¡Avestruz ya de este pingüino! ¡Evolume! ¡Dale! ¡Vamos, Eva! ¡Dale! ¡Vamos, Eva! ¡No sé! ¡Evolume! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sacaré! 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 ¡Ah! El sacaré no tiene plumas No No El animal es como más bueno Chicos, me cuesta Este tipo de cosas A mí también Mirá Yo estuve toda la mañana Como Maglietti Vamos a tener que elegir ¿Cuál es la abogada más sexy? Si Maglietti Maglietti o la nueva abogada que ahora está en todos los medios. ¿A qué globada contrataría? ¿A Maglietti o a esta? En el próximo bloque. Ahí la tenemos a la abogada que defiende a Claudia Mercoreca. Es de día abogada de noche convianchera. De noche convianchera, perfecto, muy bien. Que hoy está cumpliendo hoy, es uno de nuestros camarones. ¡Beso enorme! ¡Beso enorme! Y a la doctora Bárbara Finn, que nos acaba de leccionar en el corte. Y a Teo, que es el hombre de mi vida, el único hombre que llora cuando me voy. Cumple cuatro años. ¡Ah, mi amor! La saludamos a Carmela Bárbaro. Nació Manuel, bienvenido. Te queremos, te adoramos. Eres un niño muy querido, muy bienvenido. Y somos una familia gigante para mimarte. Y yo Carlita Clavería, que con ese apellido lo dice todo. Pará, pará. Esto es tremendo. Bueno, una cosa, me cuesta presentar temas serios. Veo. Dale, intentalo. Vos podés, Judith, vos podés. Es un tema tremendo, un tema de... Un poco de esfuerzo y tal. Bueno, basta, hago un esfuerzo. No, un tema serio que tiene que ver con uno de los temas más, así como escandalosos, que tiene que ver con los policiales. Y hay una muerte de por medio. Y una acusación tremenda que es acusar a una madre, a una hija que mató a su madre. Sí. Pero bueno, nos llamó la atención a todo el mundo, le llamó la atención la abogada, que aparecía en los medios, muy bonita, muy linda, muy rubia. ¿Quién es? La Carbone, pensaba, la miraba de lejos. Fernanda Herrera se llamaba. Fernanda, me lo sabe. Hay que ver la competencia, chicos. ¿Por qué pensabas que eras la única abogada sexy de la farándula? No. Fernanda Herrera tiene buen nombre para el mundo de la espectáctica. Fernanda Herrera, gran abogada y además cantante de cumbia. Mirá. ¡Sí! Resulta que apareció una abogada picante que viene levantando polvareda. Se trata de la blonda Fernanda Herrera, quien asumió la responsabilidad de defender a Claudia Arcorcera, la mujer que detuvieron en Santa Teresita acusada de matar a su madre. Pero lo curioso es que a raíz de este caso, se dio a conocer que la letrada en cuestión tiene un perfil hot, que se conjuga con una vocación cumbianchera, conformando un combo para alquilar balcones. En el medio de esto aparece la abogada de ella. Desnuda. Todo un personaje, la abogada, que quiere ir a Showmatch. Perdón, no sabía, me metí en un quilombo impresionante. Cortala que es muy largo, poné música, como dice mi amigo Beto. Poné más música y no hablé boludo. Bueno, y yo tengo que vender, sino como pago. Qué linda estás. Una cantante de cumbia. Fernanda Herrera. Cantante de cumbia, lo que no tiene nada de malo. ¡Impáquetazo! Cantante de cumbia que promociona su música y que además salió en la tapa de los diarios. Es maravilloso. Me envía la abogada de noche cumbianchera. ¿Qué va a ser? La vida es así. Siempre estuvo latente en mí. La parte musical, la parte del baile, todo lo que es artístico. Al ritmo que llega la aurora, al ritmo que vuelan las aves. Ella fue a un cumpleaños en el que había distintos productores y gente de ideas del sur. ¡Aguante bendita! ¡Aguante bendita! Incluso en ese momento José María Listorti habló de ella y la presentaba como la mini alfanito. ¡Gii, gii, gii! Porque tiene un parecido, si ustedes la observan bien, a Graciela Alfano. Tiene un parecido. En el estilo, ¿no? Yo no estoy en mi mejor momento. ¿Eh? Ella se postulaba para ir a cantando por un sueño. Como era de esperarse, la irrupción en escena de la abogada Hot sacudió a la modorra del amable teleplatea en este tórrido tramo final de enero. Porque convengamos que esta muchacha no se priva de nada a la hora de promocionar sus golosas virtudes artísticas. Además de abogado y escribana, tiene otras pasiones. Sí, tiene otras pasiones. Bueno, tiene muchas fotos en Facebook y en otros lugares. Fotos bastante hot, podría decir. Me carcome la cabeza de la... ¡Opa! A partir de esto, usted se hizo muy famosa. Y por varias razones, entre otras cosas, porque debe ser una de las abogadas más bonitas de la capital federal. Y además... Usted ya vio todas las fotos que se publicaron sobre usted. ¿Quiere bailar y bailar y bailar? La reina de la bailanta ¿Quiere bailar y bailar y bailar? Lo he hecho en algún momento es... Bueno, es una parte artística que a veces uno dice ¿Por qué no hacerlo y que no quede pendiente? La llevó a dos cuadros en el pingo. Fue algo circunstancial, lindo y divertido. ¡Están hablando en Faso! En fin, no tenemos ni idea de cómo le irá en tribunales a la torda en cuestión, pero tiene todos los números para hacer un rato de chapa chapa en el fango mediático. Los invito a compartir mi música, que lo disfruten, que les guste. Para todos ustedes, lo mejor de mí, de Fernanda. ¡Barrida! La tercera es la vencida Por más que cause una herida Imposible de cerrar Un es poco Un dos es mucho Tres Ni que hablar ¡Qué barato! Tiene, tiene, tiene algo Y mira, ¿qué se pensaban? Que solo los de Alessandro podían hacer cosas así El productor tiene pasta Tiene un poco de Alfano Tiene un poco de Pradón Tiene un poco de Burlando Tiene un poco de todo Y Ana Rosenfeld, ¿qué decías vos? La hija no reconocida de Ana Rosenfeld Parecía El productor César Notaro es el productor ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te quedó esa? Mal, mal ¿Por qué? ¿Por qué mal? Porque me da bronca La única era yo, mi amor Ah, bueno Pero lo tuyo nunca fue la cumbia, querida Bueno, no importa ¿Quién no? Esa es más cumbia en China que otra cosa Esa es la de las Electro Star ¿Quién no? Por arrepentirme de este amor Por eso Perdí la carrera, cabrón El pop El pop Juan Pedro Pimienta Que me haga el trámite de divorcio Y me caso con esa bombona Dice ¿Sabes qué eres? Dice ¿Otra vez qué eres? Está como loco Si, Jerez está como loco No para Yo sí la contrataría Pero prefiero contratar a Alemanglietti Que es más diosa Gracias, Jerez Uno para vos Imaginate a esta mujer defendiendo a una víctima de violencia de género Cosificadora Impresentable Dice Listo Ahí está Sigan mandando Twitter En el próximo bloque Tenemos que hacer un anuncio Muy importante No sé si decirlo Pero bueno Vamos a ver si llegamos Pausa Quédate que hay mucho más bendita décima temporada Seguimos con mucho más bendita décima temporada Oh, bloque de bendita Lentamente nos empezamos a despedir de la temporada de verano Mañana Lunes Mañana Mañana es el último programa de este mes de enero Y el lunes vuelve Beto con todo renovado Yo no sé si voy a estar Creo que solo los que estén el lunes Creo que solo los que estén el lunes Tenemos garantizado todo ¿Ah, sí? Sí Creo, creo ¿Vos decís? ¿Vas a venir? Beto, bien No, ella ¿Y vos? No sé cómo quedaron las cosas con Beto Después de tu último mensaje Después de los chistes que dice Yo vi la otra vez Un mensajito privado Que lamentablemente a nosotros, tus compañeros, no nos contaste Pero salió al aire Donde hiciste una buena chupada de lomo O sea que creo que tu lugar lo vas a tener No No era yo Me hackearon en el WhatsApp Dijo chupada de lomo y se quedó tan tranquilo Chupada de lomo Me hackearon en el WhatsApp No era yo la que escribió ese mensaje Ah, ¿no? No, era tu prima Me pasó como lo mismo que le pasó a Teto ¿Qué? Te hackearon Me hackearon Con razón estaba tan bien escrito Bueno, chicos Bueno, gracias Gracias a ustedes, chicos La pasé muy bien Gracias al público también Por seguirme del otro lado Se toma vacaciones pero vuelve ¿A dónde te vas? Va, vuelve Ahora me voy Primero una semana A acompañar a mis actrices En la casa de Bernarda Alba En Carlos Paz Y después me voy Unos días de vacaciones Suruguay con mi pareja Pan casero Pan casero Pan casero Acá tenemos Torta frita Tenemos pan con chicharrón Tenemos pan con chicharrón Los precios están todos para la gente ideal Ay, por favor La cremona la tenemos 25 La cremona que sería, perdón La cremona que sería, perdón Porque vos no estás comiendo bien No estás comiendo bien, claramente Decime una cosa ¿No conoces la cremona? El que come bien ¿Qué pide? A partir de este momento Finaliza el horario apto para todo público Qué rico la cremona Me encanta la cremona No puede no saber que es una cremona No, no puede Hasta yo sé lo que es una cremona Hasta yo ¿Cómo no vas a ver lo que es una cremona? Suspendido Suspendido dos días Nosotras nos vamos a comer esta noche Por supuesto ¿Qué tiraron chicos allá en el fondo? A falta de que vos rompieras los dos gatos Se cargaron el propuesto No me rompan el material del canal Porque si no vamos a tener que tomar medidas ¿Eh? Acá están haciendo el lío Bueno chicas ¿Lo han disfrutado del programa? Pórtense bien Muy bien Pórtense bien ¿Por qué no? Ah, nosotras vamos a cenar El equipo femenino de Bendita se va a cenar Nunca creí vivir para escuchar que vos digas La pasaron bien chicas Y que el primero que responda sea recondo Porque si van a comer Si van a comer jueves a la noche Jueves trampa Si van a ver Pórtense bien les dije a las chicas Para Toda la fe Ella dijo La pasaron bien chicas No les contestaban nada ¿Quién no tiene la ley recondida? De que las mujeres no pueden salir solas a cenar Hay que cenar al aire Las amigas no pueden salir a cenar ¿Con un recondo por ejemplo? No No, yo estoy bien con Guille Todo bien que salgan hoy Nada de salir todos los jueves No Es terrible tener un papá en el panel Lo mejor de las cámaras para atrás Sobre todo por Jero Lo decimos Y mañana nos reencontramos a las 20.30 Para hacer el último programa del mes de enero Y el lunes vuelve Beto Chau Nos vamos bailando Chau Dale ponelo Lo tengo más o menos Lo tengo más o menos A un dedo del cachete Mirá como le dejé la colita Con el rap Esa es un pecho Esa es un pecho Yo así es tu ex novio Es genial ¿Algo más feo? ¿No hay? ¡No hay!